Marcelo Montes de Oca nació en Carmelo, a orillas del arroyo Las Vacas, en la época en que éstas empezaban a dejar de ser tan gordas, pero seguían siendo ajenas. Fue el sexto hijo de un camionero y una ama de casa, por lo que creció entre las lecturas del diario El Plata junto a su madre y las largas jornadas de trabajo con papá, acarreando cereales desde el campo hasta el pueblo. Durante las noches de invierno junto al Primus y las tardecitas de verano en la vereda con los vecinos, durante las que alguien, aparentemente curandero, paticinó que se convertiría el médico a los 25 años. Y prácticamente fue así. Se recibió en 1975 y realizó un posgrado en reumatología, aunque ya hacía tiempo que practicaba la acupuntura, al punto que en el 78 comenzó con la clínica de esta práctica milenaria en el Hospital Maciel. Se especializó en medicina alternativa en Taipei y Río de Janeiro y fue alumno del monje Yao Lin-Chi Zhang Wu durante dos décadas, guiado también por un médico jesuita. Buscando un mayor conocimiento espiritual, aprendió a dedicarle tiempo a sus pacientes, tratándolos desde un punto de vista general, con el conocimiento de que las emociones, las relaciones familiares y los problemas cotidianos se reflejan en la salud. Combinando los tratamientos convencionales con la acupuntura, el doctor Marcelo Montes de Oca procura tratar las dolencias en su conjunto, considerando el ser humano como un todo y no solo un montón de órganos independientes uno del otro. Ha publicado varios libros con la finalidad de compartir sus conocimientos y ha dictado cursos a decenas de colegas, pretendiendo que comprendan que para curar el cuerpo, es necesario sanar el alma. Es un placer recibir al doctor Marcelo Montes de Oca, médico, reumatólogo y acupuntor. Bienvenido. Muchas gracias. Doctor, la salud también es un estado espiritual. ¿Es así? Sí. Hay algo de eso. Es decir, te hablo en chino. Hablo en chino. Por un lado, tengo ocho años de facultad de medicina, tres años de posgrado de reumatólogo, que no me recibí. Hice todo el posgrado, pero nunca recibí porque lo hice para tener más conocimiento. Porque nunca quise entrar en el sistema. Siempre fui independiente. Y por otro lado, desde tercero de la facultad, me relacioné con el doctor Hermida y empecé en el área de la medicina oriental. Entonces caminé por los dos mundos y me tocó ver el nacimiento de la medicina china en Occidente, porque fue entrando en gotitas. Sabíamos muy poco al principio. Y después fue aumentando el conocimiento. Y ahí después empezás a creer en la energía. Y después viene un contacto con un monje Shaolin, que trabaja inclusive diez años conmigo en el consultorio. Un hombre con cualidades especiales, al estilo Kung Fu. No sé si te acordás de la serial. Él hacía viajes astrales, veía la energía. Y la vida cerca de él era... Él era muy humilde. Todos los maestros no muestran sus cualidades. Y eso lo transforma en maestros. Yo conocía a varios. Solamente pude amar a tres. A un acupuntor de Brasil, Federico. A Chi Sangu, ese monje. Y hace 26 años a un médico jesuita que vive en Argentina. Y de ellos aprendí de que esta llegada a la Tierra, esta encarnación, tiene un solo objetivo. Que el espíritu aprenda. Y para eso tiene los instrumentos del cuerpo, de la energía vital que le permite estar en esto, en esta dimensión, de las emociones y de un cuerpo mental. Pero en definitiva, lo que venimos a aprender es a que se acreciente el amor. Doctor, ¿curar es una misión? ¿Es un privilegio? ¿Es un oficio? Aliviar. Aliviar. ¿Sabés que cuando me invitaron a venir acá, yo me resistí? Un poco porque ya no quería exponerme, no quería ponerme tenso. Y me tocaron un tema del Hospital Maciel, que es como un hijo pródigo. Y este... A ver, repetime esta pregunta. Claro. Yo no dije aliviar, dije curar. Usted me corrigió y me dijo aliviar. Yo preguntaba si curar... ¿Por qué? ¿Es una misión, es un oficio o es un privilegio? Cada uno lo toma de diferentes maneras, ¿no? Depende del amor con que lo toques. Uno lo toma como una profesión, un oficio. Yo todavía... Llevo, mirá, fíjate, ahora en enero va a ser 51 años que empecé a estudiar acupuntura. Y todavía pongo, cuando está el paciente, amigo, ahora estoy tratando solo amigos, que le pongo las agujas. Cuando las veo, todavía sigo como enamorándome de ver esa magia que se sucede. Uno lo hace con... Y no me preguntes por qué, porque la primera vez que lo vi me sorprendió y todavía me sigue sorprendiendo. Creo que es algo innato que algunos traemos como tarea para hacer. Lo que pasa es que quizás con los años, con los tiempos que estamos viviendo, yo a mí no me gusta generalizar, porque en todos los oficios, en la vida en general, hay personas buenas, personas malas y personas intrascendentes, ¿verdad? O capaz que por elección propia también. Pero a veces me da la sensación de que hay médicos que han perdido de vista el hecho de que el paciente, cuando va a ellos, no está esperando solamente una solución, está esperando que alguien le dé la mano, que es una mano cálida, que le haga seguir, que le ayudara a recorrer un camino, ya sea al alivio, a la sanación o a la mismísima muerte, pero de una manera comprometida. ¿Verdad? Porque el médico pasa a ser, para muchas personas, pasa a ser un dios. En los momentos difíciles, sí. Sí, es eso el ideal. Eso el ideal. Una de las cualidades de los que hacemos, hay muchos colegas dentro de la medicina convencional que se toman su tiempo. Yo a las personas les digo, siempre hay un porqué, por qué está padeciendo eso. Y cuando empezás a investigar un dolor de cabeza, una asiática, puede haber un esfuerzo, un enfriamiento, o puede haber un gran disgusto, una pérdida. Y si vos no le solucionás el problema, quizás no le estás solucionando la toma de conciencia del origen y ese no resuelto problema original de una pérdida o de una gran rabieta que tuvo. La piola que sostiene ese globo. Es seguro. Y creo que muchos de los que hacemos esto, nos caracterizamos. Fíjate, yo tuve que estudiar psicología para poder desarrollarme mejor. Porque los chinos fueron quizás los primeros psicosomatistas. Donde dicen que lo psicológico te lleva a lo somático, a la enfermedad del cuerpo. Capaz que la pregunta que le estoy haciendo no es una buena pregunta, doctor. Pero usted está en un punto en el que de pronto elige a su paciente. Le explico por qué. Porque si bien usted va a poner de su parte sus conocimientos, el paciente también tiene que poner de su parte. Y si el paciente no tiene fe en sí mismo, es muy difícil trabajar con una persona que se quiere curar, pero que en realidad no se quiere curar. Sabés que el paciente que llega a nuestro consultorio o de los colegas habitualmente es el que fracasó en las otras áreas. Y si tenés que tener un buen rapor y tener claro de que para eso quizás a veces es el último manotón. Y eso es como un compromiso que uno tiene adentro. de tratar de ver lo físico. Por eso es muy importante que los que hacen acupuntura sean médicos. Porque tenés que tener un diagnóstico físico. Saber de fisiología, de fisiopatología. Saber algo de psicología como para, si no lo sabés manejar, derivarlo para un psicólogo. O ponerte a conversar y dejar que el paciente te hable. Yo soy muy de meter el dedo en la llaga. No, y que me parece que, a ver, usted está trabajando con un todo en ese momento. Esa es la verdad. Doctor, me preguntan de producción. Sí, en los centros de salud del Estado se está practicando la acupuntura. Sí, mirá. Esa fue la razón por la que vine. Desde el año 81, empecé a abrir una policlínica. Se fue creando una policlínica de acupuntura en el Hospital Maciel. Y también ahí dicté cursos durante 16 años con los planes que se hacían en París en aquel momento. Entonces, eran muy buenos cursos. Y esa policlínica sigue vigente. Yo, más o menos, la acompañé durante 30 años. Después le largué la posta a un alumno que es ahora el jefe que fue el primer médico que concursó por un cargo de acupuntura y está en el Maciel. Nuestro interés, mi interés, fue que estuvieran todas así. Hemos formado una comisión dentro del Ministerio que tratamos de mover. Todavía logramos varias cosas, pero no hemos logrado todavía que llegue a todos los centros. Aparentemente, por las últimas conversaciones con el nuevo gobierno, están dispuestos a dar luz verde después que pase esta pandemia. Porque ahora están muy enloquecidos. Doctor, generalmente los que no sabemos nada cuando nos hablan de acupuntura se nos vienen esos mapas del cuerpo que no sabemos descifrar y enseguida una espalda llena de agujas. Entonces, me gustaría que usted nos explicara, por favor, qué es la acupuntura. La acupuntura lo que intenta manejar es la energía vital. Tú tenés una energía básica que le das a tus padres, que los chinos le llaman energía ancestral, que es lo cromosómico. Esa energía es la que te permite estar en esta dimensión. Después tenés la energía vital, que es el producto de la alimentación y de la respiración. Y eso es lo que nos permite dar vida. Ahora, lo mágico es que tenemos el milagro del nacimiento y, por qué no, quizás, el milagro de la partida. Estamos en una transición. Te lo explico desde el punto de vista oriental. En esa transición, lo que viene el espíritu es aprender. Y aparentemente, yo ya que estoy en la recta final, lo que venimos a aprender son pocas cosas grandes. Una, dos grandes y tres o cuatro chicas. Después el resto es este... Accesorios. Son accesorios de la vida que te van formando. Y por eso los chinos le llaman eso la parte karmática que tenés que aprender, de la cual no te vas a zafar, de que tenés que sufrir ciertas cosas. Y ahí es el... La acupuntura es que vos tenés que ver lo karmático, por ejemplo, alguien que tiene que padecer una enfermedad, como un tumor, eso es muy karmático. Y la acupuntura no maneja directamente eso. Eso solamente lo puede hacer la medicina ortodoxa, con su muy buen desarrollo que hay, y algunos maestros que colaboran mucho en eso, porque manejan lo espiritual. Nosotros, los que hacemos acupuntura, manejamos la energía vital. Lo que tratamos de hacer es lograr el equilibrio. Por ejemplo, estás con una asiática. Hay una obstrucción que la energía corre. Nosotros lo que hacemos es restablecer la energía. Ahora, la restablecemos porque, pero previo, ¿qué hubo? ¿Hubo un esfuerzo? ¿Hubo un problema emocional donde la energía estaba fluyendo y lo emocional lo bloqueó? Por eso también se derivan muchas terapias complementarias, como la de danza, que con el movimiento se van liberando no solo esas energías, sino que aparecen emociones. Porque además vos tenés, las emociones básicas, que son la rabia, el miedo y la angustia. Y la ansiedad no es una emoción, la ansiedad es simplemente la aceleración de los pensamientos. Y tenés los pensamientos. Uno de los conocimientos que yo tuve que tuve que pasar es que entre los 35 y los 45 el que no se deprimió no ha vivido. Porque entre los 35 y los 45 vos te estructuraste mentalmente para vivir una vida, pero ahí eras, cuando eras joven ibas a formar familia y a tener hijos, después que los hijos crecen tenés que reestructurarte. Y para eso tenés que deprimirte, romper toda esa jaula de pensamientos, porque la energía de los pensamientos además es lineal, mientras que las emociones son como nubes. Da para una clase. No, pero es muy interesante lo que usted está diciendo porque de alguna manera todo lo que usted dice va de la mano con lo que es la evolución natural de las cosas. El que crezca un árbol, el que se forma una falla en el océano, ¿verdad? Es decir, todo forma parte de... Parece una frase hecha, pero todo forma parte de un todo y a veces nos cuesta a nosotros darnos cuenta. Mi abuelo siempre se preguntaba y decía así, si nosotros fuéramos parte de un ser superior realmente, viviéramos todo este universo fuera una célula de un ser superior. Es imposible, me decía él. Y era una pregunta muy interesante la que la hacía. Mirá, mientras vos estabas hablando de eso, yo me gustaría complementar con que todo lo que sucede a nivel energético siempre tiene un equivalente biológico y todo lo biológico tiene una representación energética. En cuanto, algunas personas tienen dice, yo creo solo en lo que toco, pero si supieran un poco de física cuántica, todo esto que yo toco es simplemente energía con forma. Y si... Porque la materia misma, ni siquiera ahora la física cuánta habla de materia, habla de partículas que tienen gravedad y son muy chiquititas. Fíjate que yo se lo he preguntado a varios ingenieros, le digo, por favor, si esta información que tengo es erránea, corríjanme. ¿Sabés qué? Vamos a la astrofísica. Se encontró una estrella pulsar que larga luz en forma pulsátil y es el cadáver de lo que fue una galaxia, no un sistema solar, una galaxia. Es decir, perdió toda su energía y la materia, los neutrones están concentrados, porque tienen gravedad, se están concentrando. y dejan escapar algunos fotones en forma periódica, lo cual le da esa característica de pulsatibilidad. Y los fotones, que son partículas con gravedad, en cierto momento se transforman en onda y se escapan. Eso se va a seguir concentrando hasta que lo que es gravedad se transforma en antigravedad y vuelve a explotar y otro pequeño Big Bang en ese lugar del universo y un nuevo germen de vida. Lo llamativo es que ese pulsar tiene nombre, está identificado, tiene de tamaño la materia de un sistema solar, de una galaxia, toda la materia contraria, tiene 44 kilómetros de diámetro. Y si tiene 44 kilómetros de diámetro, yo me pregunto, nuestro sistema solar, ¿qué tamaño tiene de materia? Según lo que yo leí en aquel momento, puedo estar diciendo algo muy equivocado, lo leí en un lugar serio, pero todo puede cambiar. Nuestro sistema solar, el Sol, Venus, Marte, tu casa, todo este canal, mi casa, Marte, Júpiter, todo para allá, lo reducimos a la densidad de ese pulsar, sería de un tamaño de un milímetro y medio. Esa es la materia del sistema solar. o sea, principalmente somos energía conforma. Y ahí entramos todos en el misterio. Cuando yo entro en eso, entro en una especie de embriaguez mental que me permite quizás suponer que cuando hablamos de lo espiritual y de Dios es todo muy posible. Porque ese viejo dicho, un poco de ciencia nos aleja de lo divino, mucha ciencia nos acerca. Doctor, yo me quedaría toda la mañana y parte de la tarde también conversando con usted, pero esto es televisión y los tiempos, los tiempos como se decía antes son tiranos, pero de cualquier manera... Me estresa mucho tener que resumir tantas cosas. No se preocupe, un día lo invito a la radio, ¿qué le parece? Vamos a tener más tiempo. Doctor, lo que no quiero dejar pasar es este libro que tenemos aquí sobre nuestra mesa. Sí, ese libro es el último que escribí que le agregué 27 historias nuevas que me las juzgué porque dentro del ambiente en algunos lugares yo soy el muy espiritual, el muy volado de la medicina. Sin embargo, para mis maestros yo soy un asqueroso científico. Yo camino por los dos mundos. Capaz que estás haciendo las cosas bien. No sé, yo lo intento. Ahí puse la historia de las vivencias que tuve con esos tres grandes maestros la vida cotidiana y donde se muestra y se filtra que lo cotidiano, lo espiritual está presente. De esas son las historias. Hay algunas que te podés reír mucho y hay algunas que son para llorar. ¿Me lo compró cualquier librería? No, ¿sabés qué? Estaban las librerías pero como se había agotado mis pacientes lo empezaron a encontrar por Mercado Libre. pero como yo lo vendía a 400 pesos en el consultorio y en las librerías cuando se agotó empezó a venderse en el Mercado Libre y cuando vi que Mercado Libre había llegado a 1900 dije, estoy cotizando en bolsa. Entonces lo reedité, lo pueden encontrar en el que era mi consultorio que yo habitualmente voy a entretenerme ahí. Doctor Marcelo Montesio, un placer conversar con usted. Gracias por esta visita. Muchas gracias. Seguimos adelante con la mañana en casa, por favor.